Ven y compra este Jeep Compass 2018 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo Control de estabilidad Control de tracción Arranque remoto de motor Controles de audio en volante dirección Sistema antibloqueo de frenos Cámara de marcha atrás Entrada sin llave Volante de dirección tapizado en cuero Bluetooth Dirección asistida Columna de dirección ajustable Bolsa de aire para conductor Frenos de disco en las cuatro ruedas Ruedas de aluminio Control de velocidad de crucero Arranque sin llave Tapetes de piso Espejo retrovisor con sombra automática Radio AM FM estéreo Disponible ahora nuestra concesionaria Con transmisión automática Este puede ser el auto que has estado buscando Llámenos y manéjelo ahora mismo Era tan vill marcha Or Tomb sería Compromís Cit booster L O El Un 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.